¡Cabierta el jinete! ¡Como! De nuevo en la pantalla, alegrando la vida En este programa con más picardía No se ponga el brinco, hay que vacilar ¡Ey! ¡Lo vimos, lo vimos, lo vimos! ¡Agelito! ¡Palverde! ¡El jinete te dejo yo! ¡Como! ¡Como! ¡Parece, mi jinete! ¡Y no te pechará así todos los alrededores! ¡Está la banda Aldo Mac! ¡Con la que fue! ¡Con la que en este caso! ¡Va a ser! ¡Pero cuando usted lo mire, el video ya fue! ¡Ya termine! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Douglas! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Gracias! No, 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 los amigos mexicanos se lo toman muy en serio estos desfiles hípicos. Los Octavio Guzmán, su esposa. Los amigos mexicanos se lo toman bien en serio. Le gantean bien. Se trae su chichera por supuesto. Un subestuario representando nuestro país. Un subestuario americano. Un subestuario Agarrando Inicio 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 ahora arranca algunas personas se adelantan pero no ha arrancado la carroza está por allá todavía no ha arrancado ¿de dónde nos acompaña? Ocho Modo Ocho Modo Rivas exactamente allá vamos pues entonces con la señal hey su nombre? Alexi Alexi Arguello, Quiroz ahí está pues Alexi Quiroz que nos acompaña desde allá desde Ocho Modo Rivas vamos casi dando arranque, casi dando arranque la gente, los caballistas, los amigos, las amigas, las meras, bellas mejor deciden ya irse porque no arranca ahorita la carroza ya casi, ya casi arrancando al suave, arrancando al suave porque la carroza no arranca o sea la salida oficial no se ha dado por aquí estamos también en la tierra de los amigos vamos a ver don vamos a ver don vamos a ver don ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos esto ya va de viaje, ya se están amontonando estos miles ya viene, ya viene sacando la cabeza ya la carroza entonces quiere decir que ya nos vamos ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos desde aquí de Camuapa Camuapa, Nicaragua para toda la gente que está fuera de este bello y hermoso país que fin de semana con fin de semana se la pasa alegrísimo y en la semana trabajando, trabajando, trabajando cualquier cantidad, esto es un mar, esto es un mar de caballistas arranca con una parte y luego se pone grueso y más arriba y van a ver yo grabo aquí ahorita un toque y luego le voy a salir adelante donde eso va a estar cerrado vamos con el en vivo después de estas tomas por allá viene el pariente guapas muchachas que andan aquí guapísimas mi niño guapísimas Omar Valverde un saludo para Omar Valverde que ya tiene a ver se llama Cel Evolucion pero se olvidó oye acabó, 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 acabó esta masaya, masaya, masaya ya la de roca bueno, 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 bueno vamos a que? ahí va la bella dama en un toro una Capri por el boulevard lo juimo, lo juimo, lo juimo, lo juimo, lo juimo izquierda y derecha, arriba y de frente, arriba y de frente, izquierda y derecha aquí ya no termina de salir, ya no termina de salir de allá, de allá, de allá, de allá ahí va, ahí va, ahí va lindas muchachas y sus bellos en palabras uh, uh, uh ah 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 mi gente aquí estamos en Camuapa, aquí estamos en Camuapa, dando arranque a este super mega desfile esto sí es mega desfile, Ipi Camuapa, Camuapa, Camuapa dando arranque sean bienvenidos todos a esta transmisión sean bienvenidos todos a este video una vez más en una en otro lugar de Nicaragua bellísimo Nicaragua Aquí estamos en Camuape esta vez, Angelito Valverde les saluda, el jinete TV de Nicaragua por supuesto, espero que lo pasen y que les guste porque esto aquí si viene de toda Nicaragua, buenos caballos, aquí al revés, aquí vienen de campo pero poco. Arranquemos con este desfile hípico Camuape, 2023. ¿Quién dijo miedo jodido que viva la vida vamos para arriba? Carrosas, berlinas, en punta, se miran, salen primero. Allá van. Para ir armando el relajo conmigo despacio vamos pedaleando, yo siempre grabando y poniendo el ambiente. Van los chilleros. Ahí van, la reacción. Que lindas las patronales, unos trabajando, otros disfrutando de nuestras costumbrecitas hasta allá afuera. Aquí en mi tierra. Tierra linda. Tierra linda. Y es que bonito el ambiente, si no pudiste mirarlo tranquilo, no te ahueves, no ves en el guinete. Vamos bailando el caballo, vamos bailándolo muy suavemente. Voy a bailarlo, pues no lo he bailado, pa' que me mire todita mi gente. Ojo bailando caballo. En las calles que bonito el ambiente, si no pudiste mirarlo tranquilo, no te ahueves, no ves en el guinete. Y es el mismo, y basta, traece, que interesa mi hijo. Y se viene todo el mundo, toda esa gente con su caballo. Una sangre con esos prisioneros, esos españoles, esos guineros. Eso te acabo, ¿por qué no? Todos estos unidos, ahí en grupo, a gris para que te abandonale, papá. Un saludo y agradecimiento para todos los amigos psíquicos de toda Nicaragua. En especial para todo el público. Y señores, en guinete TV con Angelito Maldese, el programa de Zipino Nicaragüense. Bellas, bellas, bellas. Bellas, 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 bellas. Bellas, bellas, bellas. Bellas, 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 bellas. Bellas, bellas, bellas. Restaurante Sardinas representado aquí, Rancho Guadalupe, Inotepe. Aquí en Camapa. Camapa, papá, esto está aquí comienza. Doña Marixa Gutiérrez. Doña Marixa Gutiérrez. ¡Viva! 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 Aquí el de Nandaireme va la del Cabo, que bellas de Biriamba. Aquí van pasando los Cabos, de Nandaireme, Diriamba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le cayó la fusta acá a vos Y bueno, señoras y señores, todos los amigos de aquí El canal de YouTube, El Ginete TV De aquí, Camuapa Ya nos venimos adelante, Toledé Aquí va lo grueso, aquí va lo grueso Vean cómo va ya La mayoría de esos ya lo vimos cuando arrancó allá abajo Cualquier 2.000, 3.000 caballitas En estos hímpicos aquí hoy Caballos de calidad, caballos de campo Pero se miran, porque los que yo no me entiendan Que vienen menos de campo Caballos de raza La mayoría son de raza los que vienen aquí Dio, caballos de calidad, caballos de calidad ¡Gracias! 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 y el merendo hípico aquí desde camuapa camuapa mega desfile hípico señoras y señoras salud a todos los que están ahí en youtube recuerden los que lo miran y no se han suscrito suscríbase por favor suscríbase a este canal para que cada que yo sube este tipo de eventos de ventas hoy eventos grandes eventos pequeños pero por todos nicaragua que siempre son alegres le llegue la notificación y usted si no lo puede revisar ahí nomás pues lo revisa cuando tenga tiempo y se lo lanza todito aquí estamos entonces recuerden por ahí aparece un bonito un corazoncito donde dice gracias que le explica ese de super gracias seguimos con este desfile hípico aquí desde camuapa camuapa angelito valvete siempre saludándoles desde cualquier parte de nicaragua siempre es un gusto andar grabando para ustedes andar en esta alegría esto es para todo dar vean que muchachas más elegantes serias pero elegantes rancho bonilla de tipitapa viene por aquí que pasó con esa gente cualquier cantidad de caballitas va entretenida la muchacha hay barrancho bonilla de tipitapa ahí va hay barrancho bonilla de tipitapa ahí va vean vean que caballos caballito como esta hombre siempre un gusto si hay aquí cualquier cantidad de caballitas ya le de cualquier cantidad cualquier cantidad de caballitas va entretenida la muchacha hay barrancho bonilla de tipitapa ahí va y 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 va ¿Cómo está esa parientía? Para la parientía Valverde. Del pariente Omar Valverde. Y toda la raza aquí. Vete, vete, vete. Faltan muchas razas, faltan muchas razas. Ahí viene el carnalíba de León, mi tierra. La naranquista. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que pasa es el leonese. El de León nos acompaña. De la finca El Potrillo de León. Se vuelve el Valde y el Mecate, mi gente. Y el que quería sacar el agua también se fue. Por ahí viene Cristian Molina, Cristian Molina. Por ahí va desde San Rafael del Sur. Se vino solo. No jodas, iré a montar otro caballo ahí fuera. ¡Ojate, Cristian! ¿Veniste, veniste solo, chavalos. San Rafael del Sur va ahí. Cristian Molina, representando a los hermanos Molina de San Rafael del Sur. Gente, dios mío, gentil, dios mío, gentil, cantidad, cualquier cantidad de caballistas. Cualquier cantidad de caballistas esta tarde. Desde aquí de Camohapa, no es que estos hípicos se respetan aquí. Calidad de hípicos, calidad de gente, calidad de todo. Aquí anda la Trinidad también. Aquí anda la Trinidad, pues la Ciepó, chica, vea. Vea nomás. Haciendo el... Haciendo el chobo, haciendo el trago. No, aquí anda de cualquier lugar de Nicaragua. Aquí anda toda Nicaragua. Rancho Mairena Corea desde la Trinidad. De Don Francisco Mairena Corea. Calidad de hípicos, calidad de caballos, calidad de gente, calidad de pueblo. Y esto que estaba haciendo en vivo casi. Casi de me pasó casi la mitad, pero tal vez, tal vez menos. Pero pasó gran cantidad. Algunos ya los habíamos visto en el arranque allá abajo. Algo otro no. Pero ya he mostrado. Estos hípicos son una barbaridad. Cómo se desborda la gente aquí con sus buenos ejemplares, con sus caballos, caballazos. Ese es el detallecín, que casi no pueden ir los trabajando. ¿Por qué? Porque ahí va mamado. Ahí va todo full. Ya todo hípico ya está en el centro. Ya el inicio está en el centro. Ahí va a ver. Voy a la soña. Ya va en el centro. Los primeros. Nosotros y los últimos estamos llegando en la noche allá. Cuando paren por aquí. Cuando paren por aquí. Cuando paren por aquí. Wambi. Wambi. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas cosas! la sardina por allá viene la pareja sardina hasta la madre nos fuimos de nuevo ahí viene masaya doctor que paso con esta masaya ahí van todos los cabos a su salud aquí estamos activados Raúl Torres hermana de Faustino por supuesto saludo especial eres la niña presa ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a Guatapampa! Así es mi gente, esto es una alegría total aquí en Nicaragua, los desfiles hípticos. Varios ranchos, varios ranchos, por ahí va el chatel, el hijo de don Javier García, primo. ¡Vamos a Quintana! ¡Vamos a Quintana! ¡Ya tienes! ¡ya tienes! ¡Ya tienes! ¡Ya tienes! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí viene el Chanito desde Acoyapa! ¡Vamos Chanito! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos entendidos! ¡Martín García! ¡De Diriamba! ¡Con Javier García! ¡Vamos para Diriamba! ¡La Hípica Nacional! El 19 de noviembre ¡Está molesto ahí el señor! Porque el caballo de la niña de Javier García va en la orilla, ya está y se asustó el niño pero el caballo está en la calle todavía nos asustó pero el caballo no se ha subido a su acera ni a su casa El Ípico va en la calle y estaba corriendo lo que se fuera aquí ahí ¡No! ¡Así no es! El niño se asustó y el muchacho está al derecho corriendo a... a su acero ¡No! ¡Si no es! El Ípico es Ípico que va en la calle y todavía puede tocar la acera ¡Esto es Camuapa! ¡Esto es Camuapa! ¡Esto es Camuapa! ¡Esto es Camuapa! ¿Aquí es el rancho? ¿Esto es el rancho? Rancho! 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 Rancho de esta parte ¡Gracias! 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 Es que me sube el colesterol Miorrowita me sube el colesterol ¡Uy! ¡Hombre, qué barbaridad! ¡Qué desfile hípico más grande! Este de aquí de Kamuapa también ¡Me plaza estar aquí! Llevándole estas imágenes Son cualquier cantidad de caballos Aquí hay más de dos mil caballos Aquí hay más de dos mil caballos han pasado cantidad y todavía seguimos contando aquí estamos y vamos a Panicaragua un saludo para toda mi gente que mira este canal en varios países del mundo un saludo, un saludo, un saludo aquí de parte de Angelito Valverde El Finete TV un programa de la hipismón nicaragüense por supuesto, cualquier cantidad ya pasó ustedes lo han visto y cualquier cantidad falta vamos a tratar perdón, perdón perdón vamos a tratar de llevar todo hasta donde la luz nos permita porque si no después nos vamos donde hay la luz aquí no tengo luz no tengo un pote de luz con luz después me voy a mover donde ya esté la luz eléctrica ahorita estamos todavía aprovechando la luz solar y aquí en Camoapa seguimos con más seguimos, 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 seguimos y seguimos avanzando todo de Darío, por allá está Darío nos acompaña que pasó chavala y entonces todo bien, todo tuani me encanta como manejan el caballo ustedes, que bárbaro las muchachas guapas te hayas perdido te hayas perdido desde Camoapa Camoapa, Nicaragua una de las zonas que ya miraron cualquier cantidad, cualquier cantidad de caballos ahora sí me pude dar el gusto de grabar, de grabar bastante bien el desfile hípico ya había pasado una parte pero todavía logramos agarrar gran cantidad te miran, gran cantidad logramos agarrar y aquí estamos y aquí estamos que no es jugando así es que amigos, amigos, amigos y amigas que miran esto en YouTube compartanlo, compartanlo compartanlo por todo el mundo son imágenes dignas de ver de nuestro bello Nicaragua en pleno 2023 que bueno mi hermano que se baila suavezona aquí estamos en el mero Camoapa cuidado Camoapa, 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 Camoapa tocas a los chavalos ya va regado el caballito ya va regado a la vida a qué hora dejan de pasar semejante cantidad de caballos bueno, aquí no corro peligro ese es el problema cuando a veces los traguitos se ponen así para molestar mucho el caballo con todo respeto al amigo oye, coña oye, coña oye, coña acabe de pasar el general Los de San Pedro no de la libertad. Los de San Pedro no de la libertad. Ya nos está agarrando los curvas aquí. Voy a ir a buscar luz. Y aquí no hay ni luz. Mira. ¡Va! 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 Rancho CR por acá, Alcahuapa Bienvenidos, bienvenidos Rancho CR Alcahuapa